Esta es la triste historia sobre la isla abandonada de Disney. En Florida existe una isla llamada Treesur Island, una isla organizada por la compañía de Disney, inaugurada en 1974. Llevándose un triste cierre en 1999 debido a los precios, y lo peligroso que llegaba a ser este resort. Antes de todo quiero avisar de que esta historia es 100% real y que este resort está todavía vigilado y no se puede acceder a él, pero nadie sabe que hay una historia detrás de todo esto. Y yo te la voy a contar. Esta era una isla organizada para vacaciones, que contenía resorts de alojamiento para turistas. Todo iba perfectamente en aquel entonces cuando de la nada una compañía decide hacer una carretera que pasaba por la isla privada de Disney. A esa carretera se la llamó Carretera de Mickey. Pero la compañía de Disney se negó a construirla, así llevando al cierre de la isla. Nunca se supo el por qué, pero un protagonista al que le vamos a llamar Alfonso, estaba en uno de sus días normales, cuando le llegó un correo en el que si conseguía información de aquel parque, le daban una millonada de dinero. Así que decidió ir a explorarle y traer pruebas de allí. Aquella isla estaba totalmente abandonada pero todavía tenía su fauna. Cuando Alfonso llegó a la isla, había carteles por todo alrededor que decían. Abandonado por Disney. Cuando Alfonso fue a entrar al hotel, no podía creer lo que estaba viendo. Parte 2